Información de última hora. Acaban de reportar los medios de desinformación en Cuba. Lo voy a leer textualmente. Esto es información de última hora ahora mismo. Como anunció el presidente Díaz-Canel realizar... Esto parece que es un comunicado de Manuel Marrero. Sí, Manuel Marrero acaba de lanzar un comunicado. Como anunció el presidente Díaz-Canel, realizaré una comparecencia especial para informar a nuestro pueblo sobre la compleja situación energética del país, la cual se transmitirá apenas sean resueltas las dificultades tecnológicas en el enlace de La Habana con Santiago de Cuba. Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político del PSC y primer ministro. Información de última hora. Problemas en el enlace de Santiago de Cuba impiden la salida al aire de la comparecencia especial del ministro, bla, bla, primer ministro. Bueno, eso lo estaban poniendo ahorita más tarde. Muy importante, comunicado de Miguel Díaz-Canel, Bermúdez, sobre la situación del país, emergencia energética que atraviesa el país. Lo están informando ellos ahora mismo. El colapso es inminente. Es el momento, si usted está en apagón ahora mismo, que salgan para las calles y que pidan su libertad. Ya ellos están diciendo de que no pueden más con el país. Por favor, te pido más que nunca de que empieces a compartir este programa. Déjame tu like, compartan la información. Y fíjate que más verdad es una parte de Cuba. Muy importante. Dice Cuba Debate. Miguel Díaz-Canel. El complejo escenario por el que transitamos tiene su causa principal en el arreciamiento de la guerra económica y persecución financiera y energética. Estados Unidos, lo que dificulta la importación de combustible y otros recursos necesarios. Bueno, la misma muela de siempre. También me acaban de enviar otro comunicado, información de última hora. La Habana 17 de octubre. Esto es información que está saliendo ahora mismo. Esto es un programa que es en vivo y en directo. Les estamos anunciando al pueblo cubano que en estos momentos está en apagón, que no están viendo la televisión, que por favor compartan este programa, que todo el mundo esté conectado en este programa porque puede pasar cualquier cosa. La noche invita. Dice exactamente La Habana 17 de octubre. Ok, déjame leer primeramente lo que dicen por aquí arriba. A ver si es este mismo comunicado. Ok, La Habana 17 de octubre del 2024. Por indicaciones. Déjame buscarlo acá en esta otra publicación que posiblemente lo estén poniendo. Ok, déjame leerlo por acá. No estaba por aquí. Ok. Dice, Por indicaciones el primer secretario del Comité Central del PSC, dada la situación electroenergética en la que se encuentra el país, tomar las siguientes medidas. Primero, suspender todos los servicios que no resulten vitales y que generen gastos de energía. Apagón masivo en Cuba. Apagón nacional. Lo que yo te estuve diciendo. Dice, Segundo, Cero actividades culturales, tanto en el sector estatal como no estatal. Tercero, Todos los breques abajo. Solo los centros vitales, como los hospitales, los que elaborarán alimentos. Cuarto, Cero actividades de discotecas, centros de recreación y otras que se generen altas concentraciones de personas. Todo esto se está comunicando por varios sitios ya de noticias. Hay algunas cosas que no voy a confirmar, pero ya ellos están diciendo de que tienen un colapso. Hay un escrito que me acaban de enviar, que al parecer lo están ya comunicándoselo a todos los dirigentes en Cuba extraoficialmente. Vuelvo y repito, si tú me estás viendo ahora mismo, firma el video, compártelo en las redes sociales para que todo el mundo se informe. Ok, fílmame y envíalo para todas las redes sociales. Comunicado extraoficial. Me dicen, Atención, buenas tardes. Por indicaciones del primer secretario del PSC, dada la situación electronegética. Bueno, ok, aquí tengo todos, dale todos los puntos, exactamente. suspender todos los servicios que no resulten vitales, que generen gastos. Cero actividades culturales, tanto en el sector estatal, como no estatal. Todos los breques abajo. Solo los centros vitales que elaboran alimento. Cero actividades de discotecas, que generen altas concentraciones de personas. Te das cuenta, porque yo te dije a ti, de que a mí me convenía, de que la gente estuviera en la calle, aunque fuera por el Tiger, porque a ellos no les conviene, de que la gente esté unida en la calle. Ni bailando, ni gozando, ni haciendo nada, ni pidiendo nada por el Tiger, ni ocho cuartos. Le tienen miedo a la gente en la calle. Dice, te das cuenta que siempre tengo razón. cero actividad de discotecas, que generen altas concentraciones de personas. Mañana se activarán todas las zonas de defensa. Otro punto. Todos los teléfonos de cuadros y directivos, deben conservar un minuto de carga, para posible localización, elaboración de comidas rápidas, ligeras y caldosas, listas para la venta de unidades, de comercio y gastronomía, personal indispensable en los centros de trabajo. Todas estas medidas, otras que pudieran implementarse, en el transcurso del fin de semana, y algunas pertinentes a cada una, de las entidades que se deben cumplir, durante el viernes, sábado y domingo, viene un colapso, y chequeando por la máxima autoridad, del gobierno y del PCC. Esto es información de última hora. Están diciendo de que no pueden más, de que hay un colapso, y que no tienen combustible. ¿Dónde están los que estaban diciendo, o los que me dijeron a mí, cuándo va a ocurrir el apagón nacional, alay? ¿Pero cuándo va a ocurrir un colapso en Cuba energético? Lo acaban de confirmar ellos mismos. Somos la única plataforma que te está diciendo, desde hace meses, te dije, crítico, va a ser julio y agosto, y no van a salir de julio y agosto. miren en qué mes estamos, y no van a salir y no llegan. Llevan meses con este problema, y no lo podrán resolver. ¿Por qué? Porque no tienen combustible. Te voy a poner, para que te des cuenta, te dije a ti, que cuando ellos dijeron en la televisión cubana, que le iban a entregar carbón a la gente, te dije, no le van a dar carbón, porque el carbón, lo están vendiendo fuera de Cuba. Bueno, escucha, escucha para dónde mandan el carbón cubano. Sí, ese carbón que se hace con marabú. Escucha, miren. Abuelo, ¿qué son todos estos sacos? Pues estos sacos son carbón de marabú, que nos ha entrado desde Cuba, un contenedor completo, y ahora seguiremos trayendo. Únicamente, que esto ahora lo tenemos que cribar y empaquetar a nuestra forma, para sacarlo al mercado, y darlo lo que se merece a los restaurantes que nos compren. ¿Lo tenemos ya en la web o no? Lo tenemos ya en la web. Pues vamos a calentar Madrid. Abuelo, explícame qué es lo del marabú. El carbón denominado como marabú, es un carbón que viene importado de Cuba, que tiene una gran resistencia, igual, un poquito más que la encina de nuestro país, y el buen tema es que produce menos chispas, sobre todo para los restaurantes. Las chispas son fundamentales, porque a la hora de prender el día, de hacer el fuego, si produce chispas, puede haber mucha más inquietud dentro de la cocina. Muy bien, gracias abuelo, vamos a hacer la barba de Cuba. ¿Te das cuenta que yo te dije a ti desde el principio? Salieron la gente a decir, ah, ahora van a dar carbón, una lata de carbón por la libreta. te dije, no van a dar nada, que eso es para venderlo, eso es para exportarlo. ¿Te das cuenta? Mira, te voy a poner cómo amanecieron los bancos, en Santiago de Cuba. No hay dinero. Ellos están en quiebra. Ellos están en las últimas. No hay dinero. Y lo peor, tu propio dinero, no te lo van a dar. El que tenga dinero, muy importante, los que tengan dinero en el banco, escúchenme bien, ¿qué día es hoy? Ale, búscame el día por ahí, por favor. 17 de octubre, vayan a buscar mañana a primera hora, que todo el mundo, amanezcas en los bancos de Cuba, porque viene un colapso energético total, y tu dinero, se acerca a fin de año, no te lo van a dar. Que mañana compartan esta información, en todos los grupos, graben pantalla, grábenme a mí, diciéndole al pueblo, después unos días de que no te advertía, a primera hora, el pueblo cubano tiene que ir, a sacar su dinero en el banco, porque no te lo van a dar. Mira cómo amanecieron en Santiago de Cuba, mira. Tienen que estar preparados, sabemos de que se acercan las elecciones, en los Estados Unidos, si sale Donald Trump, ellos saben que a ellos se les va a acabar, el jueguito y el negocio. Si en enero, juramenta, en Mundo González, y Maduro, que hasta ahora, ha sido su principal proveedor, de petróleo, si Maduro se tiene que ir de Venezuela, no va a haber petróleo, Rusia tampoco le está mandando nada, porque le está diciendo, oye, yo no necesito protección de ti, no es como Maduro, no es como Maduro, que Maduro sí necesita protección del régimen de La Habana. Rusia le está diciendo, si no me das algo de dinero, si no me das la mitad de Cuba, o Cuba entera, no te mando una gota de petróleo. Arma no tiene nada, Cuba no tiene arma. China también está rompiendo relaciones, de negocios comerciales con el régimen de La Habana. ¿A quién le queda? No les queda a nadie. Ponme por favor, Ale, hay que tener cuidado, Mayete lo estaba reportando, hay que tener cuidado, hay varias cajas con pollo en mal estado en Santiago de Cuba. Ponme las fotos por ahí, Ale, porque se estuvo anunciando, de que en Santiago de Cuba, para Santiago de Cuba, le iban a estar dando solamente, vendiendo una libra de pollo por persona. Y en los municipios, solamente 345 gramos, menos de una libra. Es decir, el muslo, el muslo y un pañejito, es lo que te van a dar. Pues nada, tienen que tener cuidado, porque esto no tiene refrigeración ninguna, esto te puede enfermar, esto puede acabar contigo, y tienen que estar alertas. Mañana, a primera hora, salgan para el banco, el que tenga dinero, y sáquenlo todo, porque se van a ir con tu dinero. Muy importante. Después no digas, después no digas, que no te los vente.